Con sus mochilas en mano, decenas de jóvenes huyeron descontroladamente de esta casa de rehabilitación. Esta revuelta lamentablemente terminó con la vida de dos personas. Marcos Joel Aguirre Fernández, de 38 años, y John Mendiguete. Hicieron bulla, había bulla. Estaban que se rompían las lunas. Gritaban entre ellos. ¿Ya qué decían? No se entendía porque en mancha gritaban. Una de las vecinas cuenta que alrededor de las 4 de la tarde escuchó cómo los internos realizaban cánticos como de costumbre. Pero de un momento a otro, todo se convirtió en bullicio. Siempre ellos cantaban. En eso aprovecharon. Cuando están cantando, ahí no se empezó la bulla. Eran a las 4 de la tarde, por lo menos. ¿Siempre cantaban las alabas? Sí, cantaban todos. Sí, adoraban. ¿Y ahí es donde aprovecharon? Ahí aprovecharon esa bulla y aprovecharon ya de hacer. Tras esta trifulca que terminó en tragedia, la casa quedó abandonada, con la puerta abierta, las ventanas rotas y luces encendidas. Algunos vecinos quedaron sorprendidos tras este suceso, pues explican que jamás vieron movimientos extraños al interior de este predio. ¿Y cómo era el ambiente ahí? Pues nunca me he hecho bulla, nunca me he hecho pelea, nada, nada, nada. Todo tranquilo. Yo era que salían a la calle, comprando cosas, tranquilo. O sea, nunca me he hecho caldo, ¿no? La propietaria del predio fue identificada como Milagros Jesús Rupuy Aquije, quien durante todo el momento del hecho no apareció en la vivienda. Lo que se sabe a través de una fuente es que los dos jóvenes habrían muerto producto de los golpes. Una de las vecinas anunció que ya habían reportado a la municipalidad de San Juan de Lurigancho sobre la presencia clandestina de esta casa de rehabilitación, pero no fueron escuchados. Todos los vecinos hemos avisado, ya hemos mandado un escrito a la municipalidad, a la comisaría, la comisaría viene, venía, no sé qué hacían ahí, de ahí se retiraba. Pero no tenía licencia aún así. Yo tengo conocimiento que no tiene permiso, no tiene licencia. Pero, ¿sí que hay licencia? No, ya ven, entonces, pero hemos avisado a la municipalidad y no, nunca nos han hecho caso, nunca. Por su parte, el alcalde de San Juan de Lurigancho se pronunció y confirmó que este predio no contaba con permiso municipal. Es una casa que funcionaba de forma clandestina e ilegal. Este, nosotros, y esto es una recomendación que le hago a las personas que quieren usar este tipo de servicios, que por lo menos pidan que tenga la demostración de una defensa civil o de una licencia de funcionamiento. El Burgo Maestre no descartó que existirían otras viviendas que serían usadas para el uso de casa de rehabilitación.